Teoría del sabelotodo Diálogo ¿Estás con sueño? No señor Ni yo, hablemos un poco Abrir la ventana ¿Qué hora es? 11 Se fue el último invitado de nuestra modesta cena Con eso, mi traviesa, llegaste a tus 21 años Hace 21 años, el 5 de agosto de 1854 Naciste tú, un mocoso, y eres un hombre Bigotes largos, unos cortejos Papá No te avergüences, y hablemos como dos amigos serios Cierra esa puerta, te diré cosas importantes Siéntate y hablemos 21 años, algún seguro, un diploma, puede ingresar al parlamento, al poder judicial, a la prensa, a la agricultura, a la industria, al comercio, a las letras o a las artes Hay infinitas razas ante ti 21 años, muchacho, es solo la primera sílaba de nuestro destino El mismo Picti Napoleón, aunque precoces, no lo era en todas los 21 años Pero sea cual sea la profesión que elijas, mires es que te hagas grande e ilustre, o al menos notable, que te leves por encima de la oscuridad común La vida, muchacho, es una gran lotería, los premios son pocos, los fracasos innumerables, y con los suspiros de una generación se aplasta las esperanzas de otra Esta es la vida, no ir gemidos ni maldiciones, sino aceptar las cosas plenamente, con sus cargas y desventuras, glorias y deshonras, y seguir adelante Sí señor Sin embargo, así como es una buena economía guardar una hogaza de pan para la vejez También es una buena práctica social proteger una profesión en caso de que otras fracasen, o no compensen suficientemente el esfuerzo de nuestra ambición Esto es lo que te aconsejo hoy, tu mayoría de edad ¿Cree que te agradezco, pero qué profesión, no me dirás? Ninguno me parece más útil y adecuado que el inteligente Ser inteligente fue el sueño de mi juventud Sin embargo, me faltaron las instrucciones de un padre, y terminó, como puedes ver, sin otro consuelo y alivio moral que las esperanzas que en ti pango Escúchame bien, mi querido hijo, escúchame y comprende Eres joven, naturalmente tienes el ardor, la exuberancia, las improvisaciones de la edad No los rechacéis, sino moderaos para que a los 45 años podáis entrar libremente en el régimen de la plomo y la brújula El sabio que dijo, la gravedad es un misterio del cuerpo, definió la compostura del sabelo todo No confundís esta gravedad con aquella otra que, aunque resida en el aspecto, es puro reflejo de emanación del espíritu Esto es del cuerpo, solo del cuerpo, un signo de la naturaleza o una forma de vida En cuanto a la edad de 45 Es cierto, ¿por qué 45 años? No es, como podéis suponer, un límite arbitrario, hijo del puro capricho, es la fecha normal del fenómeno Generalmente, el verdadero sabelo todo empieza a manifestarse entre los 45 y los 50 años Aunque algunos ejemplos se dan entre los 55 y los 60, pero estos son raros También hay cuarentones, y más tempranos, de 35 y de 30, no son, sin embargo, vulgares No me refiero a los de 25 años, este madrugar es privilegio de los genios Entiendo Vayamos a lo principal Una vez que ingrese a su carrera, debe tener mucho cuidado con las ideas que tiene que nutrir para su propio uso y el de los demás Es mejor no tenerlos en absoluto, algo que comprenderéis bien, imaginando, por ejemplo, a un actor sin el uso de un brazo Puede, por un milagro de artificio, ocultar el defecto a los ojos de la audiencia, pero era mucho mejor tener ambos Lo mismo ocurre con las ideas, se los puede asfixiar violentamente, esconderlos hasta la muerte Pero ni esta habilidad es común, ni tan constante esfuerzo convendría al ejercicio de la vida Pero quien te dice que yo Tú, hijo mío, si no me equivoco, pareces dotado de la perfecta escasez mental, adecuada para el uso de esta noble profesión No me refiero tanto a la fidelidad que aunque repites en una sala las opiniones escuchadas en una esquina Y viceversa, porque este hecho, aunque indica cierta falta de ideas, no puede ser más que una traición a la memoria No, me refiero al gesto correcto y recto con el que francamente gastas tus gustos o disgustos sobre el corte de un chaleco Las dimensiones de un sombrero, el crujido o el calce de unas botas nuevas Aquí hay un síntoma elocuente, aquí hay una esperanza Sin embargo, puede suceder que, con la edad, te aflijan algunas de tus propias ideas Es urgente entrenar fuertemente tu espíritu Las ideas son por naturaleza espontáneas y repentinas Por mucho que los suframos, estallan y se precipitan De ahí la certeza con que la gente común, cuyo olfato es extremadamente delicado Distingue a los sábelatudos completos de los sábelatudos incompletos Eso creo, pero este obstáculo es invencible No es, hay una manera, es recurrir a un régimen debilitante Leer compendios retóricos, escuchar determinados discursos, etc Los juegos de cartas, el domino y el visc son remedios aprobados El visc tiene incluso la rara ventaja de acostumbrarse al silencio Que es la forma más acentuada de circunspección No digo lo mismo de la natación, la equitación y la gimnasia Aunque hacen descansar el cerebro, pero por la misma razón de que lo hacen descansar Le devuelven la fuerza y la actividad perdidas El billar es excelente ¿A qué te refieres con que también es un ejercicio físico? No diré que no, pero hay cosas en las que la observación desmiente la teoría Si excepcionalmente recomiendo el billar es porque las estadísticas más escrupulosas Les muestran que las tres cuartas partes de los acostumbrados al taco comparten las mismas Opiniones sobre el mismo taco Andar por las calles, especialmente las de ocio y parada, es muy útil Siempre que no vayas solo, porque la soledad es un taller de ideas Y el espíritu abandonado a sí mismo, aunque en medio de la multitud Puede adquirir esta o esa actividad Pero, saludable Con este régimen, durante 8, 10, 18 meses, digamos 2 años Reduce su intelecto, por abundante que sea, a la sobriedad, la disciplina y el equilibrio común No me ocupo del vocabulario, porque está implícito en el uso de las ideas Debe ser naturalmente sencillo, tibio, pequeño, sin notas rojas, sin clarines Este es el diablo No poder adornar el estilo, de vez en cuando Puedes, puedes usar algunas figuras expresivas La Hidra de Lerna, por ejemplo La Cabeza de Medusa La Cuba de las Danaides Las Alas de Icaro Y otras, que románticos, clásicos y realistas usan sin desagrado Cuando las necesitan Frases latinas, refranes históricos Versos célebres, aforismos jurídicos Máximas, es buena idea traerlos para postres de discursos Felicitaciones o acción de gracias Cabeant, con su les es un excelente cierre de un artículo político Lo mismo se dirá de Sibis Pazen para Bellum Algunas personas tienden a renovar el sabor de una cita al intercalarla con una frase nueva Original y hermosa Pero no te aconsejo que hagas eso Sería desnaturalizar sus gracias ancestrales Pero mejor que todo esto Que al fin y al cabo es un mero adorno Son los clichés, las locuciones convencionales Las fórmulas consagradas a lo largo de los años Incrustadas en la memoria individual y pública Estas fórmulas tienen la ventaja de no obligar a los demás a realizar un esfuerzo inútil No los enumeraré ahora, pero lo haré por escrito Por lo demás, la misma profesión te enseñará los elementos de este difícil arte de pensar y pensar En cuanto a la utilidad de este sistema, una hipótesis es suficiente Se hace una ley, se hace cumplir, no tiene efecto, el mal subsiste He aquí una cuestión que puede despertar una ociosa curiosidad Dar pie a una presquisa pedante A una tediosa recopilación de documentos y observaciones A un análisis de las causas probables De las causas ciertas De las causas posibles A un estudio infinito de las aptitudes del sujeto reformado De las naturaleza del mal De la manipulación del remedio De las circunstancias de aplicación Materia, en suma Por todo un andamiaje de palabras, conceptos y aberraciones Les ahorras a tus semejantes toda esta inmensa regulación Simplemente dices, ante las leyes, reformemos las costumbres Y esta frase sintética, transparente, límpida, sacada del fondo común Resuelve más rápidamente el problema Entra en las mentes como un repentino chorro de sol Puedo ver que usted condena cualquier y toda aplicación de procesos modernos Entendámonos Condeno la aplicación Elogio la denominación Lo mismo se dirá de toda la terminología científica reciente Debes decorarlo Aunque el rasgo peculiar del sábelo Todo es una cierta actitud de Dios Terminus Y las ciencias son obra del movimiento humano Como tendrás que ser listo más adelante Es mejor tomar las armas de tu tiempo Y una de dos cosas O serán usados y publicitados dentro de treinta años O seguirán siendo nuevos En el primer caso Que pertenecen por derecho propio En el segundo Puedes tener el placer de traerlos Para demostrar que tú también eres pintor De hoy las Con el tiempo Sabréis a qué leyes Casos y fenómenos Responde toda esta terminología Porque el método de interrogar a los mismos maestros y funcionarios de la ciencia En sus libros Estudios y memorias Además de ser tedioso y fastidioso Conlleva el peligro de inocular nuevas ideas Y es radicalmente falso Además El día en que llegarás a dominar el espíritu de esas leyes y fórmulas Probablemente te verías inducido a usarlas Con tal o cual moderación Como la hábil y frecuentada costurera que Según un poeta clásico Cuanta más tela tienes Más te ahorras el corte Menos alardes de racimo de patchwork Y este fenómeno Siendo inteligente Es que no sería científico Guau Qué profesión tan difícil Y aún no hemos llegado al final Vamos a él Todavía no te he hablado de los beneficios de la publicidad La publicidad es una dama rubia y señorial A la que hay que pedir con fuerza pequeños obsequios Golosinas Almohadas Cositas Que expresan más la constancia del cariño que la osadía y la ambición Que Don Quijote le pida sus favores mediante acciones heroicas o costosas Es una característica de este ilustre lunático El verdadero sable lo todo tiene otra política Lejos de inventar un tratado científico sobre la ganadería ovina Compra una oveja y se la regala a sus amigos en forma de cena Cuya noticia no puede dejar indiferente a sus conciudadanos Una noticia trae otra Cinco, diez, veinte veces Ponte nombre ante los ojos del mundo Las comisiones o delegaciones para felicitar a un destinatario A un benefactor A un forastero Tienen méritos únicos Al igual que las distintas cofrerías y asociaciones Ya sean mitológicas Cinegéticas o coreográficas Éxitos de cierto orden Aunque de pequeña cuantía Pueden salir a la luz Siempre y cuando hagan aflorar tu persona Yo explico Si se cae de un carro Sin más daño que el susto Conviene mandarlo a los cuatro vientos No por el hecho en sí Que es insignificante Sino por el efecto de recordar un nombre querido a los afectos generales ¿Entendiste? Me di cuenta de Es publicidad constante Barata Fácil Cotidiana Pero hay otro Cualquiera que sea la teoría de las artes Es indudable que el sentimiento familiar La amistad personal y la estima pública Instigan la reproducción de los rasgos de un hombre amado o enévolo Nada te impide ser objeto de esta distinción Sobre todo si la sagacidad de tus amigos no te repugna En tal caso No sólo las reglas de la cortesía más común dicta en que se acepte el retrato o el busto Sino que sería inoportuno impedir que los amigos lo expongan en alguna causa pública De esta forma el nombre se adjunta a la persona Quienes hayan leído su reciente discurso Supongamos, en la sesión inaugural de la unía o dos cabeleireiros Reconocerán en la compostura de sus rasgos al autor de esta obra seria En la que la palanca del progreso y el sudor del trabajo vencer las gargantas hambrientas de la miseria En el caso de que un encargo te lleve el retrato a tu casa Debes agradecerle el obsequio con un discurso lleno de agradecimiento y un vaso de agua Es un uso antiguo, razonable y honesto Luego invitará a sus mejores amigos, familiares y, si es posible, a uno o dos representantes La mayoría Ya sea que ese día sea un día de gloria o de regocijo No veo que usted pueda negar decentemente en asiento en la mesa a los reporteros de los periódicos En todo caso, si las obligaciones de estos ciudadanos los retienen en otra parte Podéis ayudarlos en cierto modo escribiendo vosotros mismos la noticia de la fiesta Y como por tal o cual escrúpulo, que es excusable No queréis poner en vuestro nombre los títulos dignos de él de vuestra propia mano Corresponde a algún amigo o pariente que os lo informe Te digo que lo que me enseñas no es fácil Tampoco te diré lo contrario Es difícil, lleva tiempo, mucho tiempo, lleva años, paciencia, trabajo y felices los que entran en la tierra prometida A los que no penetran allí, se los traga la oscuridad Pero los que triunfan Y triunfarás, créeme Verás caer los muros de Jerico al son de los cuernos sagrados Solo entonces puedes decir que estás arreglado Ese día comienza tu etapa de ornamento indispensable, de figura obligada, de etiqueta Ya no es necesario olfatear ocasiones, encargos, hermandades, vendrán a ti Con su aire pesado y crudo de sustantivos sin adjetivos Y serás el adjetivo de estas oraciones opacas El odorífero de las flores El azul de los cielos El servicial de los ciudadanos El nuevo y suculento de los informes y Y siendo solo principal Porque el adjetivo es el alma del lenguaje Su porción idealista y metafísica El sustantivo es la cruda realidad Es el naturalismo del vocabulario ¿Y te parece que toda esta profesión es solo un repuesto para los déficits de la vida? Seguramente, no se excluye ninguna otra actividad No es política Ni política El objetivo es no romper las reglas y las obligaciones de capital Se puede pertenecer a cualquier partido Liberal o conservador Republicano o ultramontano Con la única cláusula de no atribuir ninguna idea especial a estas palabras Y reconociendo únicamente la utilidad de las consignas bíblicas Si voy al parlamento ¿Puedo ocupar la tribuna? Puedes y debes Es una forma de llamar la atención del público En cuanto al tema de los discursos Tienes una opción O negocios insignificantes o metafísica política Pero prefieres la metafísica El pequeño comercio Hay que reconocerlo No desdeña ese fastidio bolachón Propio del sable lo todo acabado Pero si podéis Adaptad la metafísica Es más fácil y más atractivo Supone que quieres saber por qué la 7 Compañía de infantería Fue trasladada de Uruguayana a Kangusu Solo serás oído por el ministro de la guerra ¿Quién te explicará en 10 minutos las razones de este acto? No así la metafísica Un discurso de metafísica política Naturalmente cautiva a los partidos y al público Pide a partes y respuestas Y luego no te obliga a pensar y descubrir En esta rama del conocimiento humano Todo se encuentra Se formula Se le etiqueta Se le encajona Solo proporciona las alforjas de la memoria En todo caso Nunca trascender los límites de una vulgaridad envidiable Haré lo que pueda ¿Sin imaginación? Ninguna Más bien Difundir el rumor de que este regalo es insignificante ¿Sin filosofía? Entendámonos En el papel y en ningún idioma En realidad nada Filosofía de la historia Por ejemplo Es una frase que debes usar a menudo Pero te prohíbo que llegues a conclusiones distintas a las ya encontradas por otros Evita todo lo que pueda oler a reflexión Originalidad Etcétera Etcétera ¿También ola risa? ¿Cómo reír? Sé serio Muy serio De acuerdo Tienes un genio juguetón Amable No lo sufrirás ni lo eliminarás Se puede jugar y reír en algún momento Inteligente no significa deprimido Un astuto puede tener sus momentos de expansión gozosa Solo este punto es susceptible Decir No se debe usar la ironía Ese movimiento en la comisura de la boca Lleno de misterios Inventado por alguna decadencia griega Contraída por Luciano Transmitida a Swift y Voltaire Característica propia de escépticos y abusadores No Más bien usa la burla La mueca de nuestro buen amigo Rellenita Redonda Franca Sin exageraciones ni velos Que traspasa los rostros de los demás Bruje como un bofetón Hace saltar la sangre en las venas Y los tirantes revientan de risa Usa el sarcasmo ¿Qué es esto? Medianoche ¿Medianoche? Entras en tus 22 años Mi traviesa Definitivamente eres más grande Vamos a dormir Es tarde Reflexiona bien lo que te dije Hijo mío A pesar de las proporciones La conversación de esta noche vale el príncipe de Niccolò Machiavelli Vamos a dormir Si te gusta nuestro canal Suscríbete Me gusta Activa la campanita Para recibir nuestras novedades Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.